Prima Ballerina Prima Ballerina Llorando estás cuando el buen señor desclama su canción de amor Prima Ballerina, Prima Ballerina Linda figurita que no sabe sonreír Prima Ballerina, Prima Ballerina De tu tristichito te quisiera redimir Soñarás con la pareja que no encontrarás Y llorando está tu corazón Cuando escuches que otros hablan con pasión de amor Llorando estás cuando escuches que otros hablan con pasión de amor Prima Ballerina, Prima Ballerina Todo lo más bello siempre habrá de perder Prima Ballerina, Prima Ballerina Tu alma demoniza no lo puede comprender Prima Ballerina, Prima Ballerina Siempre hay un momento en que la dicha se quebró Prima Ballerina, Prima Ballerina Si acabó la cuerda y la danza terminó Prima Ballerina